Necesito Otro engaño no resiste el corazón Que te quiero, tú bien sabes que te quiero Y quererte más, mi amor, es imposible Hoy mi corazón por eso está muy triste Al no ser correspondida por tu amor Yo necesito saber Si tú me quieres Si no me puedes querer Y francamente No lastimes más mi corazón No lastimes más mi corazón No lastimes más No lastimes más No lastimes más Yo necesito saber Quiero saber Si me amas Si puedo ser tu amor Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas Si puedo ser tu amor Necesito amor Quiero ser de ti Yo te haré feliz Si me dices sí No lastimes más mi corazón 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 Y quiero contar Yo necesito saber si tú me quieres, si no me puedes querer, di francamente. No lastimes más mi corazón, no lastimes más mi corazón. No lastimes más, no lastimes más, no lastimes más. Yo necesito saber, quiero saber si me amas, si puedo ser tu amor. Yo necesito saber, quiero saber si me amas, si puedo ser tu amor, necesito amor. Quiero ser de ti, yo te haré feliz, si me dices sí. Música 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 Música